Anguera, gollar, juntas hasta el fin, brujitas tiernas somos de las Ven a disfrutar, maquia encontrarás, ven a jugar serás muy feliz Atolondradas somos, pero siempre unidas con el corazón Si ni problemas tienes, estaremos aquí, apoyo tendrás Si olvidas todo y un examen harás, si te descubren y te sientes muy mal Mamá te escucha, cuenta de todo, te aconsejarás Un conjuro hay, apréndelo bien, pírica pírica la vida Debes repetir, con fuerza otra vez, poderes increíbles tú descubrirás La magia está aquí, te sorprenderá, busca tu corazón divina Estamos aquí, juntas hasta el fin, brujitas tiernas somos de las No, 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 na, vamos a definir Gracias por ver el video.